Oye, dice que te lo dije Háblame de ti, cuéntame De tu vida Sabes muy bien Que yo estoy arrepentida De que tú no puedes A un instante Volverá a mí Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Conseguiré Que tú volverás Donde ya no tienes más amor conmigo Solo dejó De que tú no tienes más amor conmigo Y yo tampoco tengo nada de decir Por eso es peor Pero te extraño Que tú no tienes más amor conmigo Que tú no tienes más amor conmigo Oye, dice que tú no tienes más amor conmigo Que tú no tienes más amor conmigo Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Que tú no tienes más amor conmigo 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 No te extraño No te extraño Que tú no tienes más amor conmigo No te extraño Que tú no tienes más amor conmigo Que tú no tienes más amor conmigo Que tú no tienes más amor conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!